Secretos de los famosos. Geraldine Bazin así le responde a quienes la llamaron fea. La famosa actriz y modelo Geraldine Bazin sorprendió al mandar un mensaje donde, de forma sarcástica, se refirió a sí misma como fea. Para mandar el mensaje, la guapa actriz compartió una serie de fotos donde lució glamurosa y espectacular. La ex esposa de Gabriel Soto reaccionó a los comentarios que han surgido en redes sociales, pues la famosa ha sido blanco de críticas y sus detractores la llamaron fea tras una de sus recientes apariciones en el canal de Pinky Promise. Yo soy fea y muy afortunada. Si así me va de fea, me vale como mi día de bonita. Uff, la suerte de la fea, jajajaja. Suertudota y bendecida escribió la artista de 38 años en un pop que hizo en Instagram donde presumió su belleza. Sin embargo, su mensaje causó confusión e incertidumbre entre sus fans y seguidores, pues muchos se preguntaron quién llamó a la actriz fea. ¿Quién se atrevió a decir eso? Preguntó Carla Pineda en el pop de Geraldine Bazin, ante lo cual le respondieron en los comentarios de YouTube de Pinky Promise solo por el look de maquillaje de Gera, pero obvio nada que ver. De inmediato los fans de Geraldine Bazin salieron a defenderla y apoyarla, asegurándole que de fea no tiene nada e incluso le señalaron que tras su divorcio luce más radiante y que quienes se refieren así a ella no sienten más que envidia. Hermosa, elegante, madre, dama ante todo, no te desvalorines, eres al natural y no andas por la vida quitándole a nadie nada. Eso es lo que vale e importa. Tiene todo lo que una mujer desea tener, inteligencia, belleza, clase, elegancia y sobre todo valores. Todas las que digan lo contrario es puritita envidia porque la verdad le va muy bien en cuestión de proyectos y es bellísima y con hijas no cualquiera tiene su nivel. Muy bendecida mujer. Mencionan algunos de los mensajes a favor de la actriz. Mediante sus historias de Instagram, Geraldine Bazin aclaró la intención con la cual escribió su mensaje refiriéndose a sí misma como fea, pues aseguró que todo se trató de un mensaje sarcástico para responder a las críticas. Hola bonitas, ¿cómo están mis chulitas lindas? Evidentemente mi último pop es un sarcasmo. Soy bella porque soy buena persona, trabajadora, empática, consciente, amorosa y muchas cosas más. Igual que todas, todas somos bellas, escribió Geraldine Bazin. ¿Y a ti qué te parece la respuesta de Geraldine Bazin a quienes la llamaron fea? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!